Rrrrrrrr drrrrrr Báilemos la cumbia, la cumbia bolera Báilemos la cumbia, la cumbia bolera A huevos, ¿saben qué? Ladra, perro ¡Buros, aburos, aburos! Báilemos la cumbia, esa cumbia bolera Báilemos la cumbia, la cumbia bolera Y su nuevo amor no es dulce Y cómo les cae, yo, cómo les cae, yo ¡Cómalo, cómo les cae, yo, cómo les cae, yo, cómo les cae ¡Ese güey! ¡Ese güey! ¡Estrengo, cómo les cae, yo, cómo les cae el cabeza! ¡Ese güey! ¡Le cordón! ¡Vamos afuera, vamos a la vuelta! ¡A bunita! El jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe Esta cumbia buena, son rey de la esperada Esta cumbia buena, son rey de la esperada Esta cumbia buena, son rey de la esperada El coche de la sol, se cae de la sol Sandy, el churro, el chen La cincuenta es de, por algo bueno que lo quisiera El jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe El jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe El jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe El jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe El jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe Esta cumbia buena Vamos afuera Lluces, luces Con Sabañato Con Sabañato Lleador Sabañato Con Sabañato Logos 23 Desde la foreza El Soto El Vars El Mamerto Lo pillas al cielo A todas las banditas Señoras y señores Vamos a continuar Vamos a continuar Y el tembito señores Vamos a enviarlo para toda la banda Esta noche A toda la banda que se les va a caer A toda la bandita que esta noche Esta presente Hoy esta noche Hoy esta noche ¿Cuántos somos? Primero estás acá Conmigo Están parchando Ok mis amigos Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a continuar Que se nos siguen Toda la bandita Cachirito Toda la banda Toda la banda Toda la banda que esta noche Caer 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 Vamos a enviar Que nos den Necesito de ver Saúsa loco Saúsa loco Saúsa loco Saúsa loco Saúsa loco Saúsa loco Buenas señoras y señores Buenas señoras y señores Buenas señoras y señores Toda la banda de Colombia Colombia Hoy esta noche Hoy esta noche Por el negro El negro El negro El negro El negro El negro Ya llegó El piqui Toda la banda Del tecuán El oso Como siempre El bolsón Siempre 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 Y él es al huepa Es el tecuán Allá para los También esa noche Ya bájale A las hamburguesas Ya están Mijas Los dones de juan Hoy esta noche Para el peor Toda la banda El samusalito Allá para Hoy esta noche A toda la bandita Que esta noche El chino El chino Y su Y su Vamos a enviar Hasta atrás Señores Vamos a enviar Esa es la 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 El negro y 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 el Se explosó los huevos El pan, el pan, el pan El corredor, el corredor, el guerrillo ¡Uuuh! Los chitos, los puñitos ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! El borro y el borro y el monó ¡Uuh! ¡Ése lo pochiza! ¡Hue! Ahí viene la dulce Sobre, sobre, sobre La dulce, la dulce, la dulce Sobre, sobre, sobre Vuelta, la dulce Sobre, sobre Ahí va la dulce La dulce, la dulce De parte mayor, de parte mayor Ahí viene la dulce Sobre, sobre, sobre Y saludando a la dulce Saludando a la dulce Siempre fiel al juega Con la descarga de Como de antaño Así que suene Desde la Guadalupe San Juan y Centenario Amor en el San Sanizo Yo qué, yo qué, yo qué Ya soy apartado Y saludando a la dulce 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 Sobre, sobre, sobre Sola, la muñeca Vuelta, el sol Vuelta, el sol Vuelta, el sol Sola, sola Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, 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 sol Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol